Música Esa mamacita Dime muchachita, ¿por qué quieres tú? Dime muchachita, ¿por qué quieres tú? ¿Por qué me contaste el agua y la luz? ¿Por qué me contaste el agua y la luz? ¿A qué amor te necesito? ¿De qué quieres a mujer? ¿A qué amor te necesito? ¿De qué quieres a mujer? ¿Qué me tiene amarrado? ¿Tú hermano amanecer? ¿Qué me tiene amarrado? ¿Tú hermano amanecer? Música 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 ¡Viva! ¡Viva!